Diputadas y diputados, los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta 62ª Legislatura, con fundamento en los artículos 56, fracción segunda, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de reforma al artículo 61 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de vigencia de textos normativos y en atención a los siguientes motivos. La vigencia de las leyes y decretos, así como la de todo ordenamiento jurídico de carácter general, constituye la calidad obligatoria de las mismas, así como el tiempo en que se encuentran en vigor y son por lo mismo aplicables y exigibles. El inicio de la vigencia de la ley ocurre en un momento posterior a su publicación o simultáneamente con esta, si el propio ordenamiento así lo determina. La mayor parte de los sistemas jurídicos disponen dos sistemas de inicio de la vigencia. Uno de ellos es el denominado sistema sincrónico, en donde la ley, decreto, reglamento circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir y obliga por lo tanto desde ese día. El otro es el sistema sucesivo, en el que la norma general obliga y surte sus efectos con posterioridad al día de su publicación. Este segundo sistema implica la existencia de una vacancia o leyes, o sea, el tiempo comprendido entre el momento de la publicación y el momento en que la norma entra en vigor. En el sistema jurídico estatal, el inicio de la vigencia de las leyes, decretos y demás ordenamientos de observancia general, tienen su fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como los artículos 2, 3 y 8 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En esas disposiciones constitucionales y legales se fijan las diferentes reglas que se aplican respecto al inicio de la vigencia de las normas jurídicas locales y que se concretan precisamente en los dos sistemas de inicio de vigencia precitados, según sea el caso. En particular, en el artículo 61 de la Constitución Local, se establece que las leyes, reglamentos circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos en día o término que señalen, con tal de que se publiquen en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y éste circule desde su fecha, cuando menos tres días antes de la fecha fijada para que aquellas entren en vigor. Las disposiciones en cita refieren, pues, al inicio de la vigencia y la condiciona a su publicidad en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con el modo circunstancial de tiempo que la liga la vigencia de la misma a que el ordenamiento legal circule en ese medio de publicación oficial, cuando menos tres días antes de la fecha fijada para que aquellas entren en vigor. Esta precisión circunstancial de tiempo, contenida en los artículos 61 de la Constitución Política Local, ha generado la dificultad que existen disposiciones normativas que es imperativo su inmediata entrada y vigencia. Por ello, el dispositivo constitucional, si bien tuvo lógica en el año de 1967 al expedirse el Código Civil y aún en 1984 al darse la segunda reforma integral a la Constitución de 1917, a la fecha no encuentra lógica y constituye más un obstáculo para la inmediata puesta en vigencia de los ordenamientos jurídicos. que en la época actual y con los avances de los sistemas de comunicación, inclusive los electrónicos, convierte el tal condicionante en un anacronismo, que bien puede ser superado, sin restarle el elemento de publicidad que reviste el acto y la consecuencia jurídica que se genera. Sabemos que la publicación en el periódico oficial es un presupuesto lógico necesario de la vigencia de todo ordenamiento jurídico y por lo tanto de la obligatoriedad de su cumplimiento. Y en el mismo se realiza la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De órganos constitucionales autónomos como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y Tribunal Electoral del Estado y municipios, determinando su inicio de vigencia de conformidad con sus leyes respectivas. De ahí que con la publicación de las leyes y que desde que desaparecieron los talleres gráficos del Estado en el año 2003, el periódico oficial es ya la única imprenta oficial del Estado. No escapa a estas consideraciones el hecho de que aún y cuando hasta el momento el documento físico del periódico oficial es el que reviste de validez jurídica, desde el 10 de abril del año 2003, el mismo también está disponible en su versión electrónica, que puede ser consultada en la página oficial periódico.guanajuato.gov.mx. Como tampoco que al momento de presentar esta iniciativa actualmente se encuentre en proceso de análisis y dictaminación, una propuesta legislativa por la que se busca que la versión digital del periódico oficial del gobierno del Estado tenga los mismos efectos jurídicos que la versión impresa. Circunstancia que consideramos fortalece aún más la idea de que los tres días a los que hace alusión el vigente artículo 61 de nuestra Constitución local no tiene ya sentido de ser, por lo que se propone suprimir este término del texto constitucional. En síntesis, se propone establecer en el artículo 61 constitucional que el inicio de vigencia sea a partir del término en que el ordenamiento se establezca, conservando el requisito de la publicación en el periódico del gobierno del Estado. Por su atención, muchas gracias.